es bastante común también los negocios tradicionales pero que también lo puedes utilizar en línea es el b2b business to business en este caso son son empresas que también funcionan muy bien en línea pero que van de van dirigidas a venderle a otros negocios o otras empresas un ejemplo muy sencillo es uline uline es una empresa donde puedes comprar un chorro de cajas y de cinta y de todo lo que necesita un negocio o una empresa para almacenar empacar hacer envíos bla 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 y ellos tienen su tienda en línea y entonces pero pues ellos no buscan venderle al cliente final o sea el cliente final no va a comprar una caja de cartón bueno no sé hay gente muy extraña en este mundo pero normalmente no y entonces estos negocios buscan venderle a pequeños a pequeñas empresas y a pequeños negocios o a grandes empresas pero entonces el producto o sea la característica principal de este modelo es que el producto o servicio va a ser consumido o utilizado por el negocio ok yo compro cajas yo negocio compro cajas y yo utilizo las cajas para mandárselos a mis clientes mis clientes no me están comprando las cajas ok yo las estoy utilizando como parte de mí de mi proceso de mi servicio de logística hay empresas que también por ejemplo puedes en aquí entran tiendas especialidad por ejemplo no sé venta de maquinaria la venta de maquinaria pues obviamente surge de una empresa o de una industria o de una fábrica y le estás vendiendo una máquina a una a un negocio que va a utilizar esta esta maquinaria y así hay hay un chorro de ejemplos creo que está bastante claro ahora hay negocios que pueden venderle a las dos por ejemplo no sé una una empresa de computadoras le va a vender lo le puede vender tanto al cliente final como a al cliente como a como empresas o negocios ahora hay que destacar que lo mejor es tratarlos así como siempre como hablaba de del que el que hace marketing y el que hace publicidad que se cambia la gorra y se pone la otra no es tratarlos aunque lo atienda una sola persona tratarlos como dos empresas distintas porque son reglas distintas a una empresa no la vas a encontrar en facebook o difícilmente la vas a encontrar en facebook normalmente estas si quieres vender empresas todavía se utilizan medios más tradicionales literal llamadas visitas tarjetas expos etcétera no digo ya ya te puedes empezar a meter un poquito el mundo digital por ejemplo con linkedin que a final de cuentas es una red social pero más dirigida a las a las empresas oa los que trabajamos en empresas y entonces pero la forma de comunicarse es muy distinto satúa una empresa le vas a le vas a ofrecer así como ya hay consideraciones especiales que ya hablamos mayor persona les tienes que hablar y un servicio acá es otro pedo no acá tienes que buscar a lo mejor por ejemplo tener distintos niveles de precios en cual depende de cuál es el volumen de consumo un historial facturación ese es de ley un servicio al cliente más ventas por ejemplo ventas duras oye pancho como vas way todavía tienes cajas en la mayoría de los casos hay empresas ya muy grandes que ya son referencia como la que te estoy diciendo y online que que a lo mejor no te hablan pero si siempre están mandando información cada que compras te mandan un catálogo que parece la sección amarilla y entonces el comportamiento de venta es muy distinto ahora la la desventaja de venderle a una empresa es que volvemos a lo mismo las empresas también están buscando su propio margen o están buscando comprarlo lo más barato posible y entonces a las empresas realmente no les interesa no les interesa mucho el valor o no les interesa mucho que es que mi filosofía bueno a la mayoría espero que en un futuro así sea no o les interesa pero también les interesa el precio a final de cuentas no las empresas buscamos buscamos precio buscamos ser más eficientes buscamos ser más rentables eso es la naturaleza de una empresa entonces nosotros dentro de nuestro modelo tenemos que considerar eso como es como le ofrecemos un buen servicio como